Música Buenos días chavales Bueno, como veis A ver si se puede ver Ahí creo que se ve Ahí, perfecto Nada, estamos aquí ya en la playa del Varadero Vamos a bajar El Wahoo Serie S Y nos vamos a meter Por aquí, por aquí, por aquí En esta playita tan chula que tengo a mis espaldas Donde a día de hoy Ha llegado el día Y vamos a A que los compañeros prueben el El Wahoo Así es que Vamos a preparar Venga, hasta luego chavales Estamos con el amigo Feli Que va a probar el Wahoo por primera vez A ver que impresionó Vamos a dejarlo puesto en el kayak Con la cámara Y que lo mueve con todo Ahora ¡Suscríbete con la cámara de aquí! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.